Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Estamos en vivo aquí desde Guadalajara, Jalisco, para todo el mundo, en tu programa Acontecer Médico. Ricardo Ursula, les doy la más cordial bienvenida como siempre, como todos los jueves de dos a tres de la tarde, para desarrollar temas de salud que sabemos que están siendo de muchísima utilidad. Y aparte de ello, bueno, pues traerles a grandes especialistas y grandes personajes que creo que es bien importante que tengamos esa interacción y que ustedes pues participen y también se retroalimenten de lo que está sucediendo en el área médica, pero también en este caso sobre el tema de hoy, en el área deportiva. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar justamente de lesiones deportivas. Las lesiones deportivas más frecuentes, cualquiera que haga un ejercicio o que haga ejercicio o de cualquier tipo, tiene ese riesgo de tener en algún momento alguna lesión. Entonces, bueno, creo que es importante ir conociendo todo todo esto. Así que si eres deportista, pues seguro que también ya en algún momento se han enfrentado alguna lesión, alguna situación de de golpe, etcétera. Y también es cómo actuar, qué hacer, qué no hacer, eso lo vamos a ver durante esta hora. Pero bueno, vamos primeramente presentándole a nuestros grandes invitados que tenemos el día de hoy. Primeramente, me da mucho gusto darle la cordial, más más cordial bienvenida a Salim Hernández. Salim Hernández es portero titular del equipo de fútbol de órdenes negros de la UDG en la liga de expansión MX. Así que, pues, bienvenido, mi estimado. Muchas gracias por participar aquí en este programa. No, gracias a ti, por la invitación, a Irene y a Lupa Arama por la invitación y pues agradecidos de todo el apoyo que nos han dado por todo el tiempo que hemos estado con ustedes. Excelente. Y bueno, aparte también de tener aquí a Salim, tenemos a un especialista en traumatología y ortopedia, que es el doctor Omar Fregoso Medrano, a quien le doy nomás cordial bienvenida. También bienvenido, doctor. Muchas gracias por, al contrario, pues, por apoyar aquí la causa. Y bueno, pues, como decía al principio, pues, el hacer cualquier actividad física, sobre todo el ejercicio, hay mayor vulnerabilidad como para que pueda haber una lesión. Ya más adelante podemos hablar también de las famosas caídas o de cualquier persona que puede lastimarse aunque no esté haciendo ejercicio. Pero ahorita específicamente el atleta de alto rendimiento, pues, creo que es el que está en la línea, ¿no? Sobre todo cuando tienen deportes de contacto como en tu caso. ¿Tú ya has tenido alguna lesión, Salim? Sí, claramente todos los días tienes el riesgo, ¿no? Lo habíamos comentado antes de entrar en, ahorita al programa, de que en los entrenamientos, a veces uno por cuidarse no llegas fuerte, pero es cuando también tienes el riesgo más grande, por a lo mejor por las canchas, por el contacto físico que pues siempre va a estar ahí. Tuve yo una lesión de hombro hace tres años y medio, que me dejó fuera las canchas cuatro meses recuperándome, que obviamente pues uno como deportista lo que procura es alargar más el periodo de su carrera porque nuestro principal motor pues es el físico. Claro. Entonces en esa parte pues sí fueron cuatro meses de recuperación. Cuatro meses, ajá, pues no estuvo tan mal. ¿Te sometiste a cirugía o con pura rehabilitación? Platícanos. Sí, de hecho le comentaba al doctor que fue una cirugía de hombro, que es la target, es etroscopía, y fueron tres meses de estar recuperando los rangos de movimiento y después estar en cancha para volver a recuperar el ritmo que yo tenía. Ok. Y doctor, en este ejemplo y entrando un poco en materia, este, ese tipo de cirugía, por ejemplo, en un lugar tan tan especial, en una en un atleta que es portero, obviamente que es la parte que más está constantemente castigando, ¿no? Este, hay diferentes técnicas, hay una que se elige o es la misma para todos, ¿cómo se maneja una? No, bueno, pues, este, siempre hay varias técnicas para cualquier patología, en el caso, pues, de Salim, que él se luxó su hombro en varias ocasiones, eso, las luxaciones tienden, pues, a, como a, para que me entiendan, a carcomer el hueso de la articulación y hay un defecto y por eso la cabeza del húmero se puede salir más, más fácil y se luxan con más facilidad. Hay varias técnicas, pero la verdad, la que le hicieron a Salim, tiene muy buenos resultados, tanto como para que él haya regresado a la cancha y sin ningún problema. Sí, y me llama la sensación que en cuatro meses, sobre todo por la posición que juegas, ¿no? Entonces, fue muy rápido y este, este, se le integran placas, este, tornillos. En el procedimiento de la tarea lo que se hace es, este, una parte de la escápula que se llama coracoides, un huesito, se corta y se lleva a la articulación, donde se articula y se ponen dos tornillos, ¿sí? Eso es el procedimiento. Perfecto. Y ya, por ejemplo, en una caída o un, porque se avienta un balón o lo que sea, no es fácil que, 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 el, digamos, ya el trabajar algo metálico con los otros huesos pueda generar una fisura o que pueda generar algún otro tipo de inflamación. No, pues, por eso se lleva un proceso de rehabilitación, recuperación y hasta que el injerto no, no se evidencia que está bien integrado. Ok, claro. Este, es cuando se le da la indicación al, al deportista o a la persona que pueda regresar a, pues, al deporte o hacer sus actividades de la vida cotidiana. Muy bien, ahora, hablando de las, las lesiones, este, los tipos de lesiones, bueno, tenemos las agudas y las crónicas, ¿no? En el caso del atleta, ¿en qué momento siento yo que una lesión crónica, porque, pues, obviamente, por su, por su actividad, ya se considera crónica y cuál es el abordaje recomendado ahí. Pues, obviamente, depende de, de la actividad deportiva que esté ejerciendo cada persona o cada deportista, en el caso, pues, de salir, que el esportero es más frecuente que se lesionen las extremidades superiores, ¿no? Los hombros, los codos, las muñecas, problemas en mano, en pacientes, pues, con, o como, por ejemplo, un delantero, un mediocampista, un defensa, es, todos ellos, pues, pueden presentar más lesiones en, en miembros inferiores, en rodilla, en tobillo, ¿sí? Entonces, este, para toda, cada, para cada una de estas hay varias, pues, varias pruebas, varios métodos para diagnosticar, ultrasonidos, resonancias, tomografías, radiografías, y dependiendo, pues, es la patología que presenta la persona, es a donde te vas a enfocar a, a estudiar, a estudiar al paciente, ¿sí? Excelente, muy bien. Y, Salim, este, aparte, digamos, de lo que, de esta lesión y todo, eh, ¿es frecuente, por ejemplo, tener desgarres, en problemas musculares? Sí, es muy frecuente, pues, el tema de las cargas de trabajo, que el deportista, a veces, pues, no se toma el descanso, y aparte la recuperación que tenemos, eh, a veces tenemos partido domingo, y después domingo al miércoles. Entonces, luego, luego es el partido, y, pues, son, eh, pues, cargas de estrés, eh, la intensidad del partido, no sabemos si la cancha está mojada, obviamente, esa recuperación, pues, lleva a que tengas lesiones musculares. Exactamente. Y, bueno, ¿cómo es una semana, eh, de tu actividad? ¿Cómo, cómo se maneja? ¿Qué días se entrenan? Por ejemplo, aquí, en este caso, tienes partido el domingo, y tienes partido el miércoles. Entonces, aparte de eso, diariamente, ¿tienen entrenamiento? Sí, eh, la planeación es, en este caso, fue de lunes a domingo, eh, es de lunes a las 10, 15 de entrenamiento, a 12 y media. Pero, tú llegas antes, ya hacer, eh, trabajos en el gimnasio, preventivos. Ok. Y después del entrenamiento, haces trabajos que, también, fortalecimientos, ya sea, por ejemplo, en el caso, hombro, eh, rodilla, eh, todo para que, después, en el partido, pues, no tengas ningún problema. Ya, por ejemplo, no sé, el domingo tenemos el partido, el lunes regeneramos, martes ya viajamos. Y el miércoles ya es el partido. Entonces, son pocos días que tienes tú para tener la planeación y, y de alguna manera, a regenerar también. Claro. Y, por ejemplo, aquí, en este caso, cuando se viaja, digamos, el martes, con este ejemplo, eh, viajas y ¿hacen algún entrenamiento antes del día, ya del partido? Sí. Ahí mismo, en el, o sea, van a alguna cancha o algo. Sí, casi siempre, eh, entrenamos el martes y viajamos el mismo martes. Ok. Por lo mismo de tener, eh, de alguna manera preparado el partido. Ah, ya, ok. Y al otro día ya van directamente a presentarse al partido. Sí, por ejemplo, el partido si es a las nueve de la noche, nos da que el miércoles en la mañana hacemos activación. Uh-huh. Y ya, pues, tienes toda la tarde para descansar y prepararte para el partido de, de la noche. Exacto. Ok. Perfecto. Ahora, este doctor, ¿qué factores de, de, de riesgo de, de tener o de, o de generarse una lesión deportiva? ¿Cuáles serían los principales factores que debe cuidar en este caso, por ejemplo, una, un atleta de alto rendimiento? Bueno, pues, como bien dice Salim, el proceso de recuperación entre un juego y otro, que son muy demandantes en fútbol, en, en, en americano, en básquetbol. Hay que tener un proceso de, de recuperación. También, pues, como para, para, para prevenir esto, eh, calentar, estirar antes y después de cada entrenamiento, de cada partido, de cada juego que, que, que estén ejerciendo. Eh, no sé. Claro. Ahora, por ejemplo, este, se, hay, hay veces que se habla que hay un, como un sobre entrenamiento, esto a qué se refiere, que se exagera mucho el, 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 que se encarga del, del aspecto físico, o, 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 no es un, no, no es adecuado lo que les está poniendo de ejercicio y, y pasa, porque yo he visto que, y comentamos también hace rato, que hay algunos que en los entrenamientos se lesionan, ya ni siquiera llegan al, al partido. Eso sería más bien como, como de alguna manera responsabilidad de, de que maneja todo la, la, la activación física. Pues mira, el preparador físico tiene la planeación. Uh-huh. Ya sea, eh, que, por ejemplo, en esta semana que fue larga, él tenga, eh, el, los entrenamientos de acuerdo a las cargas que pueda dividir entre los días. Ok. Entonces, él tiene, eh, por ejemplo, no sé, hoy la cancha está mojada, no le puedes meter mucho, mucho tiempo, no le puedes meter de mucha, eh, se puede decir, pues sí, cantidad, pero justa. Ok. Entonces, mides todo eso, la cancha, eh, los partidos que cuántos días faltan, y los trabajos que puedan ser de acuerdo al, al partido del fin de semana. Ok, perfecto, no, pues está, está interesante. Bueno, vamos al primer corte, si me lo permite, y, y bueno, los factores de riesgo, un poquito antes nada más de salir, les comento que es importante conocer las técnicas del ejercicio, entonces, ya hablaremos más adelante de cualquier persona que haga este ejercicio, si es importante tomar en consideración también esto, a veces al entrenar con demasiada frecuencia, demasiado tiempo, sin ningún control o sin ninguna asesoría, eso también es un factor que en determinado momento se puede lesionar. Por supuesto que también quien tiene algún problema de sobrepeso y obesidad, y que también hablaremos sobre de esto, el gran riesgo que se corre a practicar un deporte sin primero cuidar la parte nutricional y sobre todo mantener un peso ideal. Bueno, vamos al corte y regresamos, y cuando regresemos vamos a hablar de cómo prevenir estas lesiones deportivas.